Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Dan el mantenimiento a las carreteras conforme pueden y conforme los recursos que tienen, así lo dijo Antonio García, delegado de Caminos. Bueno, el invierno ya está presente, no es muy copioso para nosotros que trabajamos en carreteras, eso nos ayuda, sin embargo para los agricultores y población en general, ya se sabe que encarece la canasta básica. Nosotros estamos trabajando siempre con la maquinaria que nos dotan de parte de la zona vial en el municipio de San Carlos Azatate. Tenemos también presencia del Ministerio de Comunicaciones en algunos tramos de San Pedro Pinula y de San Luis Gilotepeque, donde el Fondo Social nos ha enviado alguna maquinaria para hacer alguna clase de mantenimiento, pues porque la verdad es que la situación de carreteras es bastante complicada por el tema de que la tormenta julia del año pasado ocasionó estragos en toda la red vial, dígase caminos vecinales, caminos rurales, rutas departamentales y hasta rutas nacionales, ¿verdad? Entonces estamos a la espera de que haya una respuesta para los demás municipios que nos hacen falta que darle cobertura y de esta manera, pues, paliar la situación, ¿verdad? Gracias.